Una vez más, el concejal John Jairo Suárez denuncia que continúa recibiendo amenazas en su contra. La más reciente fue un mensaje de texto recibido el pasado viernes. Luego de la que se presentó en mi vivienda he recibido después de esos dos mensajes. Pero el día viernes me mandan un mensaje amenazándome y pidiéndome plata, en la cual dicen que si no cumplo dando una plata mensual, que me van a acabar con mi vida y con la de mi familia. Afirma que siente temor por su vida y la de sus seres queridos. Eso para mí, para mi familia genera cierto temor, pues realmente no tengo enemigos, como lo venía diciendo. Me gusta el trabajo con la comunidad, lo vengo haciendo, siendo y no siendo concejal. Lo he venido haciendo y no sé por qué realmente estas amenazas. Hasta el momento, luego de recibir amenazas, manifiesta no haber tenido la atención oportuna de parte de la unidad de protección. Por parte de la unidad de protección no he recibido ninguna respuesta. Ellos me hicieron el estudio el 15 de enero. Hasta el momento no me han enviado ninguna resolución, ninguna respuesta como arrojó el estudio. Yo tengo protección, pero por parte de la policía, que son los que siempre han estado pendientes de mi caso. Los únicos que han estado pendientes de mi caso, lo mismo el alcalde, el defensor del pueblo, pero de resto ninguno más. Intimidaciones como las presentadas a través de mensajes de texto generan tensión y zozobra el concejal, quien espera que se tomen las medidas pertinentes de parte de las autoridades para salvaguardar su integridad.